De todo esto que estamos viendo, cómo están utilizando los muertos, los están politizando precisamente quien tenía que estar callando por esas víctimas, hemos visto también cómo los socios del gobierno, los socios principales, en este caso Esquerra Republicana, Podemos y sobre todo el partido filoterrorista de Bildu, ha intentado utilizar esos papeles de la CIA, atacando al señor González y responsabilizándole de los GAL, para abrir un nuevo frente, para desprestigiar, digamos, no ya al presidente del gobierno, al señor Felipe González, sino a los símbolos de la transición. ¿Qué opina usted que quieran reabrir algo que pasó hace ya 30 años, que está visto para sentencia y que quedó claro para todo el mundo, pero sobre todo para erosionar lo que es el sistema del 78? Mire, permítame antes decir algo sobre lo que ocurrió el jueves, donde se produjo la votación y votaron la inmensa mayoría del Parlamento, cosa que a mí me parece bien, porque se va a tramitar como proyecto de ley y, por tanto, se podrán introducir modificaciones, pero respecto de esa propuesta de la comisión parlamentaria que Bildu, con ayuda de otros grupos políticos, y con el gobierno, porque una parte del gobierno apoyó esa petición, que solo pretende erosionar elementos fundamentales de la transición política, asaltarla, asaltarla, asaltar esa constitución que detestan, porque no se han privado de decir que quieren derrocar o quieren derruir el régimen nacido en el 78 y, por tanto, la constitución que votaron los españoles en 1979, o 1978, perdón, lo que podían hacer ese grupo político amigo de los terroristas de ETA, es pedir otra comisión a la que yo asistiría, en fin, con gran contento, y esa comisión debiera de ser la que se formara en el Parlamento para tratar de esclarecer los más de 300 asesinatos que los amigos de estos de Bildu cometieron, que se formaron matando a ciudadanos españoles, a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que podrían sus amigos contribuir en una comisión parlamentaria para buscar a los responsables de esos asesinatos, todavía sin esclarecer, que quienes no denuncian la violencia terrorista, quienes entre sus amigos está el carnicerito de Mondragón, pues hombre, qué bueno sería que aquellos que el ministro del Interior está acercando al París Vasco, están obteniendo beneficios penitenciarios, o han formado parte de las cúpulas de ETA, estén en libertad o estén en la cárcel, pudieran contribuir a esclarecer esos centenares de asesinatos, que hoy todavía no se han esclarecido.